Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Zafiro, bienvenidos nuevamente a mi canal. ¿Se han fijado cómo la mayoría de los testimonios de personas ex-gays o ex-lesbianas o ex-trans tienen un trasfondo religioso? Es decir, todos los testimonios que he visto de supuestos casos de conversión de una persona LGBT a una persona cisgénero heterosexual, siempre traen una narrativa religiosa a colación. Es decir, que Cristo los convirtió, que la religión los transformó. No hay ningún solo testimonio que, por ejemplo, diga, es que yo quise cambiar a homosexual o yo quise cambiarme a heterosexual porque simplemente así lo decidí. No hay ninguno. Siempre hay un trasfondo religioso. Y esto me parece muy curioso y me hace levantar sospechas o más bien estoy segura de que esa persona fue a una terapia, una mal llamada terapia de conversión. Que ya sabemos que de terapéutico no tiene nada, que son torturas medievales, que lo que realmente hacen es reprimir a la persona, llenarla de culpa, de traumas emocionales, de castigarla mentalmente y físicamente, de destruir su autoestima, de destruirla moralmente y psicológicamente. Y esto no tiene nada de sano. Todo lo contrario, es muy peligroso porque puede llevar a esta persona a la depresión y al suicidio. Y que, por fortuna, en muchos estados y también en Yucatán, ya están prohibidas estas mal llamadas terapias de conversión y son ilegales y su práctica está sancionada por la ley. No hay ninguna sola evidencia científica seria de un solo caso de una persona que se haya convertido de gay o lesbiana a heterosexual o de heterosexual a gay y lesbiana. No hay. No hay nada que documente este cambio, este cambio concreto y sostenido. Entonces, chicos, mucho ojo. No se puede cambiar y no se tiene por qué cambiar la identidad de género ni la orientación sexual. Sean felices como son, acéptense como quien son y vivan felices. Nos vemos en un próximo episodio. Chao. 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 Chao.